Contexto Económico Daniel González, un gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a Marcela, a los radioescuchas de Contextos. Pues les deseo lo mejor para este inicio de año, ¿verdad? Igualmente. El tema de hoy tiene que ver con el resumen económico que presenta cada año el siglo de Torreón, que como ustedes saben se presenta en este caso este domingo y pues muestra un resumen de las principales actividades económicas de la comarca lagunera. En este resumen, en este informe, pudimos encontrar que el sector agropecuario tuvo un importante crecimiento durante el cierre de dos mil dieciséis, ya que se incrementó en un cinco punto ocho por ciento la actividad agrícola, mientras que el sector pecuario tiene un crecimiento del dos punto cero nueve por ciento. En general, el sector agrícola agropecuario en la comarca lagunera tiene un crecimiento del dos punto siete por ciento. Es importante destacar que en este rubro, en la comarca lagunera, los principales cultivos, por ejemplo, en el periodo otoño-invierno, sigue siendo la avena forrajera la principal fuente de riqueza de la actividad agrícola en la comarca lagunera y en el periodo primavera-verano es el maíz forrajero quien ocupa el primer lugar en producción en la comarca lagunera respecto, bueno, de generación de riqueza respecto al valor total del sector. En el caso de los perenes, es la alfalfa y el nogal en producción quienes ocupan estos primeros lugares, Juan. Esto nos habla un poquito de cómo se compone económicamente la comarca lagunera y que sigue siendo un bastión muy importante el sector agropecuario en nuestra región y, bueno, representa cerca del diez por ciento del valor total de la producción en nuestra región. También podemos encontrar que son varios sectores los que tuvieron un decremento, por ejemplo, la leche bovina tiene una reducción del uno punto cinco por ciento, tenemos que la carne caprina también se reduce, la carne de puerco también cae, sin embargo, el tema de la carne de bovino nuevamente repunta este año y digamos que es la que genera las cifras positivas para el sector pecuario. A grandes rasgos esto es lo que nosotros podemos encontrar en este resumen económico que se presenta cada año. Y, bueno, el otro tema que es importante destacar está en el rubro de la generación de empleos. Con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social y en términos de empleo formal, pues en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila difícilmente pasa los datos y la información que tenemos es hasta julio del año dos mil dieciséis, mientras que de la subdelegación del INSEM en Durango sí tenemos información al cierre de septiembre. Con estas cifras más o menos estamos estableciendo que la comarca lagunera va o cerró el año con aproximadamente trece mil empleos formales generados, que es una cifra muy similar a la generación del dos mil catorce. Y, bueno, es una cifra bastante buena. Si tú ubicas que, por ejemplo, en dos mil diez se generaron cerca de once mil empleos, que en dos mil once en la región lagunera de Coahuila y de Durango se generaron cerca de nueve mil, el dos mil doce es la cifra récord que tenemos registrada hasta este momento donde se generaron diecisiete mil empleos formales en la región. Este es definitivamente un muy buen año para la comarca lagunera en este rubro, ¿no? ¿Sí, Juan? No, no, adelante, adelante. Bueno, el otro tema y que es muy importante destacar tiene que ver con el tema de la atracción de inversión. Con estas empresas coreanas, con empacadoras, con Yasaki, con Haesung, con la apuesta que hacen las empresas de la región como son Lala, Peñoles, y algunas otras como Belfai Corporation, o la planta nueva en Comisión Federal de Electricidad en Gómez. Bueno, las tiendas estas de conveniencia que siguen llegando y las ampliaciones de las empresas de Liga Mayor en San Pedro y en Francisco y Madero y, por supuesto, la gran inversión que hará Lair Corporation en Matamoros, pues tenemos una cifra bastante buena, bastante importante en términos de atracción de nuevas inversiones que prácticamente duplica lo que se generó durante dos mil quince. Esto todavía no se refleja en materia de empleo, Juan, porque son anuncios de inversiones. No es que ya se esté generando esa derrama que se espera. Sin embargo, en los próximos tres años veremos cómo estos recursos empiezan a llegar. Aquí el tema, por supuesto, tiene que ver con la calidad de los empleos que se van a generar, que es el gran tema pendiente para nuestra comarca lagunera. Bien, eso es positivo en cuanto a lo que mencionas de la generación de empleos y la atracción de inversiones, pero por el otro lado también hay un panorama bastante incierto. Digo, ya lo habías compartido la semana pasada con el panorama que veríamos los mexicanos con las alzas a la gasolina, el gas a la electricidad, pero bueno, también hoy se publica que roce el dólar los veintidós pesos en una jornada volátil. El día de ayer llegó a cotizarse en algunos lugares hasta veintiún pesos con noventa centavos. Es el cierre del día de ayer, veintiuno con noventa, Juan, muy alto, nuevo récord histórico. Sin embargo, ¿cómo se interpreta desde el punto de vista de un economista que siendo la bolsa mexicana de valores, tan mírame y no me toques, no ha sido proclive a lo que está pasando en el país con los saqueos, con los actos vandálicos derivados del megasolinazo y bueno, todas estas protestas por los incrementos y hemos estado viendo que en los últimos días han sido variaciones positivas. Incluso el día de ayer ganó más de un punto, 1.01% y cerró en las 46.587 unidades. ¿Qué interpretación, qué lectura le das a ello, Daniel? Bueno, de hecho no solo fue la bolsa mexicana de valores quien tuvo una variación positiva el día de ayer. De hecho, también fueron el Nasdaq, también fue el Dow Jones, también fueron las cotizaciones del petróleo. Es decir, en el escenario macro estos indicadores siguen creciendo, siguen fortaleciéndose, mientras que el sector económico con las perspectivas de crecimiento inferiores al 2% para este año, pues nos hablan prácticamente de una desvinculación, perdón, de lo que sucede en el escenario macroeconómico y de lo que sucede en la realidad económica de nuestro país. Yo les había hecho el comentario en otra presentación, que mientras la economía mexicana sigue teniendo reducciones en proyecciones de crecimiento y se espera que el 2016 cierre con una tasa del 2.2%, muy por debajo del 4% que se había estimado en las primeras fechas de 2014, bueno, la bolsa mexicana de valores en el 2016 tiene un cierre con el 6.2%, ¿no? Eso te habla de que está creciendo tres veces más de lo que está creciendo la economía real, y eso tiene que ver con a dónde dirigen las inversiones las principales organizaciones que participan en la bolsa mexicana de valores y que no necesariamente es en actividades económicas dentro de nuestro país, no tienen carteras de inversión bastante amplias, pueden diversificar este tipo de productos y enfrentar de mejor manera los vaivenes de la economía internacional, muy diferente de lo que sucede con la micro y con la pequeña empresa de nuestro país, que sin duda el primer obstáculo es enfrentar estos incrementos en sus costos de producción que van a ser un duro golpe para el principal sustento de la economía mexicana, que son las micro y pequeñas empresas. Ahora, por otro lado, ¿qué opinión te merecen? Y en cuanto a los impactos que pudiera tener en la economía, tanto los bloqueos en protesta que paralizan autopistas de la República, como los saqueos que ya dejaron un muerto en la Ciudad de México, y bueno, cuantiosas pérdidas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales, ya más de 350 negocios en diversos estados han sido saqueados, más de 350 detenidos, ¿qué lectura le das desde el punto de vista económico? Bueno, más que desde un punto de vista económico, te lo doy desde un punto de vista personal, Juan, y que me parece que es el completo hartazgo de la población en general por este estarse apretando el cinturón de manera constante por parte de los ciudadanos, vemos cómo nos incrementan los servicios públicos, viendo cómo nos incrementan los impuestos, viendo cómo nuestros salarios se reducen, mientras que la clase política se sigue dando estas grandes pensiones, sigue teniendo estos supersueldazos, estas partidas adicionales que no tienen que ver con su sueldo o con otro tipo de beneficios, y bueno, me parece que en general lo que estamos viendo es un verdadero hartazgo por parte de la población y que será significativo en el comportamiento económico del primer trimestre de 2016 en nuestra economía, lo que hará más difícil o más prolongada esta cuesta de enero que estamos viendo cómo se va a prolongar de entrada hasta el mes de febrero, que recordemos que la liberación de los precios de gasolina implican este incremento del 20% a principios de 2016, a principios de enero, pero que en febrero habrá un nuevo ajuste y que ya instituciones como Ford están estableciendo otro incremento de 8% durante el mes de febrero en los precios de la gasolina. ¿Y tú como economista justificas el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto al justificar a su vez el gasolinazo y reiterar que se debe al aumento de los precios internacionales de la gasolina y que no fue consecuencia de la reforma energética ni de un aumento de impuestos y que se hizo para proteger la economía de la familia? Mira, Juan, el 17 de febrero, me parece, del año pasado vivíamos esta misma situación de crisis y donde incluso la Comisión Económica formada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda salían a anunciar un incremento en las tasas de interés a mediados del mes de febrero en donde nos decían que el tema era la baja en los precios del petróleo a un año de diferencia y cuando tenemos la misma reforma energética ahora nos dan un discurso completamente diferente ahí es donde uno dice bueno, ¿qué está pasando? si la situación no va bien, nos va mal o nos va muy mal y cuando la situación empieza a mejorar de todos modos nos está yendo mal tiene que ver con un funcionamiento de la política económica de nuestro país que no a todos nos está beneficiando y que esto no es de hace un año que ya tiene bastante tiempo claro, muy bien Daniel ¿algún punto de contacto? estoy a sus órdenes como danerto arroba hotmail en redes sociales y buen inicio de año para todos